Hola que tal a todos, bienvenidos a Let's Play Terraria, goddammit ¿Y dónde está mi mouse? Ah, ya lo vi Y pues bueno, no recuerdo bien en dónde me quedé, pero espero no echarla a perder Diablo, si estoy acostumbrado al... al fucking... ¿Cómo se llama? 7 Days to Die Ok, entonces, la última vez Vencí a la abeja reina y no me acuerdo qué otras cosas hice Soy la hostia, pero no me acuerdo tanto Entonces Ah, se están ahogando Pobres pececillos Al menos no le están agitando la bolsa La bolsa de plástico Ah, cierto, iba a cambiar mi armadura de Mithril Mithril por la que seguía en Tire, que es... La armadura de... ¿Esta de qué es? Ah, es la de sombras, pero es la ancestral Ok, entonces... Tengo que conseguir La siguiente armadura, la de Mithril Después de la de Mithril sigue la de Titanio o Adamantita Dependiendo del mapa... Dependiendo del mapa Porque... Uh, calabazas Vamos a hacer... Ay, aquí no se puede No es como en 7 Days to Die Pero bueno Uh Y este... Oye, espera, 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 espera ¿Están saliendo calabazas porque es octubre? Sí, ¿no? Entonces, yo creo que... Trataré La verdad no creo poder hacerlo Pero trataré vencer la luna, este... La luna de calabaza Y para eso necesito Muchas, muchas calabazas Pero las que estén ya completamente naranjas Para que pueda hacer el medallón Porque las que están, este... Amarillas Creo que no me dan... Calabazas Así que... Ok, aquí ya es nieve Aquí ya no Entonces... Eh... Voy a procurar... O voy a intentar, este... Invocar la... El evento Siempre me confundo Ok, vamos a preguntarle al buen... Al buen guía Para saber cómo se hace... El medallón Pumpkin 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 Ah, ah, ah Chest Lantern Ajá Uh, necesito ectoplasmas Y... Necesito... Hallowed Bar Hallowed Bar Ah, esas creo que me las dan los... Uh Me las dan los jefes Si no me equivoco Así que... Lo más seguro es que tenga que intentar vencer un jefe Y para vencer a un jefe Necesito... Invocarlo Obviamente Bien, entonces Necesito... Hierro Plata Lingote de hierro Y necesito... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Producción Ok Ajá Vamos a invocar al gusano mecánico Necesito seis almas de noche Seis trozos... Seis trozos podridos Y... Any Iron Bar Ok Entonces... Vamos a ver si tengo por aquí algunas almas guardadas Y algunos trozos podridos Que los trozos podridos creo que sí No me consta Pero vamos a ver Voy a guardar todo mi... Mi dinero por si las moscas Ah... Almas Por aquí debo de guardar las almas De luz Y nada más son dos Goddamit ¿Dónde están las demás? Yo recuerdo haber conseguido un montón Aprovecho para guardar esta cosa Y... Si no voy a tener que conseguir este... Almas Yo recuerdo que sí tenía Nooo... Nooo... Mi... Mi memoria me engaña Espera Que hay otro cofre Nooo... Es puro hielo ¿Dónde tengo esas almas? Quítate Voy a tener que ir a pepenar Almas de la oscuridad O de la noche Porque sí No tengo Me sorprende a mí mismo Así que los veo en un rato En cuanto... Me encuentre... Cerca de conseguir Las almas que necesito Para invocar Al destructor Ok Ya conseguí las seis almas Así que lo próximo Que voy a hacer Va a ser Invocar A... El... El... Ah no Pero me hacen falta Los pedazos de Pudredumbre Y esos no los tengo ¿O sí? Sí Los debo tener aquí Ajá Ok Ok Y esto es en el Anvil Perdón En el Yunque Yunque de Mitri Ups Y aquí está Gusano mecánico Ok Entonces Me voy a preparar Rápidamente Para invocar A los... Al gusano Que seguramente Me va a matar Pero bueno No importa Si pierdo Ahorita Porque Voy a hacer Lo mejor posible Lo... 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 Lo mejor que pueda Que insisto Me va a ganar ¿No? Pero pues bueno Un montón de calabazas Ve nada más Me laggeo ahí What the fuck Pero bueno Voy a prepararme Lo que no sé Es si Tiene que ser de noche Se supone que si es de día No te deja invocarlo Vamos a A poner a prueba Esa Esa teoría Si No me deja Ok Entonces Los veré en la noche En lo que Ah shit En lo que Este Los veré en un momento En lo que se hace de noche Para invocar Al gusano Más peligroso De todos El que nos da Cuando comemos Enchiladas En la calle Ok Así que los veo En cuanto oscurezca Shit Esperando Esperando A que se hiciera de noche Me salió el wyvern God damn it Me lo voy a chutar A ver si no me vence primero Que es lo que parece Shit Necesito otra arma Necesito otra arma Igualito Oh fuck me Lo que necesito Es que esa cosa Me deje en paz Au 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 Chaperde What the fuck Me salí Me salí Shit Cámara 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 Déjame en paz ¿Dónde está? Nueve segundos Nueve segundos Shit Shit Oh Mientras Oh crap Oh Oh No ma What the fuck Maldita sea Estuvo a punto De perder Ok Creo que ya es Noche Así que Hay 17 22 de la noche Así que voy a invocar Primero a Este El ojo de Cthulhu Porque Wow Porque necesito hacer money ¿Dónde está? Oh Oh Sí Hijo Shit Cámara Au God damn it Ya tiene rato Que no juego Este Que no juego Fucking Terraria Ah Me hizo lento Oh shit Me quedé Siendo Siendo ¿Qué son esos? Ah Son pociones curativas What the fuck Ah Oh Ya Entendí Las Oh Shit Las Las Estrellas De mana Se volvieron Cajas de dulces Y la Y la salud Los corazoncitos Se volvieron Este Paletas De manzana Carameladas Oh Au No veo What the fuck Is that ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hopping pumpkin No voy a durar Si con esos tolines No duro nada Si Shit No voy a durar así Contra el Contra el gusanote Bueno Igual no pierdo nada más Que la vida Así que Vamos a invocar Birch Oh Fuck me Ok Allí está Ya voy a empezar a perder Porque estos tolines Me bajaron un montón De salud Shit What No malos El dolor de cabeza Son esos dos Esos Los Los ¿Cómo se llaman Esas cosas? Shit Los ¿Cómo se llaman? Los Gastrópodos Creo que se llaman ¿Cómo se llaman Esas porquerías? No 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 Eso está mal Necesito Abrir Cofres Cofres De Fue asesinado Pues sí Me Me Envistieron Todos God Damn Sí Gastrópodos Esas cosas Las odio Bueno Será mejor Que lo intente En otra ocasión Cuando tenga Armas más Poderosas Más Shulas Y este Y pues bueno No me No me Se observe Un Hasta la próxima Espero que les haya gustado A pesar de que Fue algo muy rápido Me trolearon El juego me troleo Valio Queso De regreso a las andadas